Hola, somos Gaby y Caro y venimos de la Asamblea del Chauce La Poderosa Somos Pau y Caro Formamos parte del Espacio de Economía Feminista de Córdoba Soy Celeste Márquez y vengo de Barrio de Pie Somos Ire y Sofi de Fundep Hola, soy Ire de Enfante Herrible Mi nombre es Graciela Vengo de San Marcos Sierra y mi autogestión se llama No Hay Más T Mi nombre es Noe Carrizo Vine a participar desde Cojín Nuestro proyecto es un showroom de moda circular que se llama Temporal Música 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 Música